Ayer el Poder Judicial determinó que Susana Villarán y el señor Castro, José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, no podrán salir del país, se les ha prohibido salir del país, durante ocho meses para que se desarrollen las investigaciones con respecto a lo que habrían sido los aportes de las empresas brasileñas a la campaña del no, a la campaña del no de la revocatoria, Odebrecht y OAS es lo que se sabe, la exalcaldesa no ha apelado y bueno, ahora se abre de todas maneras un compás de espera. Para la Fiscalía la situación de la señora Villarán es bastante complicada y nos acompaña su abogado, Iván Paredes, a quien agradecemos su visita esta mañana. ¿Cómo está, doctor Paredes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, se ha determinado entonces, según la acusación fiscal, una serie de cruces por el lado de la declaración, de Jorge Barata, se ha identificado incluso a quienes entregan el dinero, tanto por el lado de Odebrecht como por el lado de OAS, quien recepciona en uno de los casos por el lado de Odebrecht, hay un brasileño en el caso de OAS que no se dice entrega este dinero, hay incluso registros de llamadas a la municipalidad que dejarían sin piso la versión de la exalcaldesa en el sentido de que ella no pidió. Aquí el problema, sobre todo para Villarán, es qué tan cerca está de la situación. ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su conclusión a partir de la audiencia de ayer? A ver, la Fiscalía solicitó un requerimiento de implemento de salida contra la asociación de Villarán, eso lo notifican a nosotros, nos notifican pues como alrededor de 500 folios, pero en esos 500 folios, si bien es cierto, el fiscal en su requerimiento señala lo que tú me dices, el fiscal en ninguna parte de las copias que me alcanzaron a mí aparece un movimiento migratorio, por ejemplo. Uno. O sea, el fiscal dice, ellos vinieron y hay un movimiento migratorio. He buscado más de los 500 folios y no aparece ningún movimiento migratorio. Dos. Dicen que hubieron reuniones y señalan y citan las fechas de las reuniones. Hay una lista, perdón, no es documental, pero en la denuncia fiscal, usted tiene que haber accedido, hay una lista de entradas y salidas de Barata y de José Miguel Castro. Claro, eso lo dice el fiscal, pero lo tiene que documentar. ¿De dónde lo sacó? La parte de dónde lo sacó y a mí en lo que me notificaron no aparece nada. Y ese mismo carpeta, ese expedientillo ha sido remitido al juez. O sea, el juez tiene las mismas copias que las que tengo yo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que en todo caso el juez pueda valorar algo si no hay ningún documento? Yo mañana no puedo denunciar libremente a una persona, digo, bueno, me estafó, me robó, y no presento ni siquiera la prueba de lo que me robó, ni siquiera los documentos por los cuales me estafó. Ahora, pero hay listas, digamos, estamos hablando de un tema de formalidad, pero nos imaginamos que si el fiscal está incluyendo esta lista de entradas y salidas, tiene que tener los registros migratorios. Claro, pero justamente es una mala imaginación porque tiene que estar. En el expediente tienen que estar todos los documentos. Que no estén, es una falta de la verdad, ¿no? Bien, y en el tema de fondo, porque se habla de la hipoteca de la voluntad. Se habla de que, o sea, esto, porque siempre se dice, ok, si hay aportes de campaña no es necesariamente ilegal, pero aquí hay varios elementos adicionales. Uno es que esta plata habría procedido de la famosa caja 2, es decir, del departamento de operaciones estructuradas, que en cristiano significa el departamento de coimas. Entonces, bueno, un escenario delictivo se puede configurar a partir de que se haya sabido o no si estos dineros eran ilegales. Pero el otro tema es que Susana Villarán era funcionaria pública. Eso la complicaría también a ella bastante. El tercer tema, cuando se habla de la hipoteca de la voluntad, es que se podría comprobar que efectivamente a partir de este aporte se le hacen favores, entre comillas, a estas empresas que tenían grandes contratos de concesión. ¿Qué me puede decir ante esos postulados de la Fiscalía? Claro, evidentemente la Fiscalía parte a raíz de las declaraciones de Barata, de Garreta, lo que han manifestado ellos. A mí lo que me trae un poco de duda es que ellos publicaron un tuit de la Fiscalía, diciendo que se había corroborado ya lo declarado por los colaboradores de su eficacia. Entonces, pero ayer, como hemos visto en la diligencia, el mismo puesto... No hay corroboración. No hay corroboración. Entonces, ¿cómo me pueden lanzar un tuit diciendo que hay corroboración? Y por otro lado me dan que no hay corroboración. ¿Qué cosa significaría corroboración para ustedes? ¿Corroboración? ¿Los testimonios coinciden? ¿Están las listas de las adendas hechas? ¿Están los gastos? ¿Están, en fin? ¿La corroboración iría por el lado de las cuentas? La corroboración me tendría que... Hay que tener un inicio causal. Si supongamos que alguien recibió el dinero, que puede ser X persona, esa persona le tiene que decir que efectivamente Susana Villarán les dijo, oye, pide, solicita o reciba. Ahí tiene que haber un inicio causal. Mientras no haya ese inicio causal que diga que ella solicitó o recibió, no podemos imputarle a ella ningún delito. Ellos pueden estar hablando, claro, sí, bueno, ella lo recibió y ya pidió, pero son declaraciones. Me tiene que acreditar, por ejemplo, que ellos se reunieron. Pero para acreditar que ellos se reunieron, tienen que decir con quiénes se reunieron y esas personas tienen que decir efectivamente, ¿no? Efectivamente me reuní con Susana Villarán. Hay una lista de visitas, ¿no? En la denuncia fiscal también, de representantes de estas constructoras, de representantes de OAS, de representantes de Odebrecht, que visitan, por un lado, por ejemplo, el representante de OAS, hay dos visitas directas al despacho de la alcaldesa, en diciembre, me parece que es en diciembre del 2012, ¿no? Está el señor Balfredo de Asís Ribeiro Filo y la señorita André, o señor André Yavina Bianchi, no sé si es hombre o mujer, ambos representantes de OAS. Y luego, ¿no? Estas mismas personas van en fechas distintas a la gerencia municipal y hay una larga lista de visitas. Usted me imagino que ha conversado con su clienta de esto, con su defendida de este tema, porque usted tiene que tener todas las armas para poder responder a lo que necesariamente va a venir, ¿no? Hay que recordar que esto es una inversión privada. O sea, ellos estaban, ¿no es cierto?, postulando, ¿no es cierto?, a un tema de inversión privada, ¿no?, de la línea amarilla. No, pero ya estaba en marcha, el contrato ya estaba en marcha, y ese es un problema adicional para la alcaldesa. Claro, pero ellos, lógicamente, cuando hay una inversión privada, ellos pueden acceder. Porque los peajes han subido, y si los peajes han subido de manera irregular, que si se le ha trasladado eso al consumidor y antes le dieron millones de dólares para su campaña, pues bueno, estamos en problemas, ¿no? Pero si fuera algo ilícito, ¿usted cree que se van a reunir ahí? Y me reúnen a otro lado, ¿no? ¿Por qué voy yo a decir, bueno, firma y pon que estás viniendo acá? Lógicamente, eso no me prueba nada. Ya, doctor, ¿pero qué pasa si aparece la plata, se comprueba que la plata entró a la campaña, y se comprueba que hubo favores? Ahí está en problemas. Ahí estaría en problemas si es que me demuestran eso y que digan que efectivamente ella lo solicitó. ¿Y qué le dice Susana Villarán al respecto? Ella lo ha dicho contundentemente de ayer. Ella no se siente ni es responsable penalmente de ningún delito. Ya lo ha dicho claramente. Y cuénteme, sobre los ingresos y egresos de la campaña, que también hay unos cuadros donde hay grandes diferencias sobre lo declarado y lo verificado. Esto incluye no solamente la plata para los medios de comunicación, ¿no? Según esto, pagos para medios de comunicación declarados es un poquito menos de un millón de soles. Y pagos verificados son casi cinco millones. Pago para FX Comunicaciones, que era lo de Fabre y Garreta, declarados ante el jurado 432 mil soles, ¿no? Declarado por Susana Villarán para Fabre 150 mil, pero sin embargo se reconoce tres millones de dólares en pagos para estos comunicadores. De esto también ha podido hablar con ella. Ella tiene claros el tema de ingresos y egresos, porque la otra es decir, bueno, yo no tuve nada que ver eso. A ver, dos puntos importantes ahí. Ese cuadrito, ese famoso cuadro, también lo ha hecho la Fiscalía. No lo ha hecho ningún perito, ningún contador, no lo ha hecho nada. Eso lo han agarrado a un cuadrito, así como han dicho que efectivamente ha habido reuniones y han hecho su cuadrito, lo cual no tiene sustento. Acá también han hecho un cuadro sinóptico, que también lo puedo hacer yo, ¿ah? Yo también agarro algún cuadro y va a imagen de vemos plata, ¿no? Ese cuadro es de parte de la Fiscalía, eso lo tiene que hacer un perito. ¿Ustedes van a hacer un peritaje de parte? No, primero ellos, el juez va a tener, perdón, el fiscal va a tener que tener un peritaje, recién estamos empezando, ¿no es cierto? Nosotros veremos, ¿no? Nosotros confiamos en los peritos acá, que son peritos independientes, ¿no? Si habría en su momento un peritaje de parte, lo presentaremos. Pero eso es un punto importante. Ese cuadro lo puedo hacer yo también, y a mí me salen debiendo dinero también. Entonces eso no me demuestra nada tampoco hasta ahorita. Dos, hay que tener en cuenta un tema. Bueno, ella efectivamente nunca participó en la recolección de dinero. Nunca participó. Ella no puede tener la función de alcaldesa y a la vez también de estar recolectando dinero y de estar haciendo cuadros contables para poder decir que ella recibió o no recibió, que fue el ingreso, que fue el ingreso. Ella no se encargaba de eso. ¿No es cierto? Si bien es cierto, claro, le beneficia en todo caso del no, pero ella no participaba en eso. Pero el apoya, me puede ser hermanito, pues obviamente es distinto si es que habla la alcaldesa y tú tienes un gran contrato o grandes contratos con la municipalidad, a que si no habla la alcaldesa. O sea, sería... Claro, bueno, pero eso tendría que... Eso es lo que apusa barata. O sea, hay un contacto directo. Tendrían que demostrarlo ellos, ¿no es cierto? Como le digo, ahí hay un nexo causal importante. Que digan que efectivamente que la persona que recibió, esa persona va a tener que decir, ¿no? Que ella fue. Cuéntenme, para terminar, por favor, ¿qué se viene de aquí en adelante? ¿Qué en términos de la defensa de ustedes es sencillamente esperar el desarrollo de la investigación fiscal? Porque por eso se le ha dado impedimento de salida, para que se supone que se termine esta investigación y se supone que se abra algún tipo de denuncia, se presente una denuncia formal que hasta ahora no hable. Claro. ¿Qué ocurre de aquí en adelante? Primero el impedimento de salida que afectó por el juez. Nosotros no vamos a apelar. Ya. No vamos a apelar porque sencillamente ella no se va a ir del país. No tenemos por qué apelar. Eso demostramos una vez más que ella da la cara. Susana da la cara. Ni porque se apelaron y dijeron, bueno, ¿por qué apelan? ¿No? Y solamente un puntito importante. Hay un tema del pasaporte que hay unos abogados. Han dicho que como da su pasaporte, eso no dice que se va a fugar o que se puede ir por Ecuador. Claro, es cierto. Pero no es que no se ha tratado de decir que con el pasaporte ya no se va a fugar. Solamente hemos tratado de decir que con eso disminuye el riesgo de fuga. Es muy diferente. Porque al final, mire... Eso es porque hay quienes ya están pidiendo prisión preventiva, seguramente. Hay quienes dicen, si Humala está en esta situación, ¿por qué no Villarán? Y además, mire una cosa, el hecho que yo demuestre mi pasaporte o cualquier cosa, yo de mi casa... La fuga no es solamente que te vas a hacer al extranjero. Yo puedo estar en mi casa, yo vivo en Surco y me puedo fugar al Brian. Me puedo fugar a Madre de Dios. Entonces la fuga no tiene que ser internacional. La fuga puede ser en el país. Entonces, ¿qué diferencia, qué diferencia ahora sí para terminar, el caso de Ollantumala con el caso de Susana Villar? No, el caso de Ollantumala es diferente. ¿Por qué? Ahí sí hay personas que han dicho que ellos recibieron el dinero. Es como que acá, la persona que recibió el dinero, le diga, sí, Susana sabía. Susana me dijo, Susana me dijo que pidiera, me dijo que yo lo recibiera. Ahí cambian las cosas. Perfecto. Doctor Iván Paredes, abogado de la ley extracral de Susana Villarán, gracias por compartirnos los detalles de...